Colombia, 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 participa, la urna está abierta. También lo puede hacer a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018-011-1945, 018-011-1946 o en Bogotá al 220-1808. La moderación de nuestra teleconferencia de hoy estará a cargo del secretario de prensa de la presidencia de la República, John Jairo Cabo. John Jairo, muy buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches y bienvenidos todos los televidentes a Una de Cristal. El único espacio de la televisión colombiana que abre a las preguntas de los colombianos y en la que responden los funcionarios del gobierno nacional. Esta noche, como decía Andrea, el tema de la política de educación, un tema que estuvo movido esta semana por las noticias que precisamente entregó el Ministerio de Educación, especialmente en el tema de los ajustes, en las tarifas, en las matrículas para los colegios y sobre ese tema estaremos muy centrados hoy en esta presentación. Nos acompañan entonces esta noche la señora Ministra de Educación, la doctora María Fernanda Campo. Ministra, muy buenas noches. Muy buenas noches, John Jairo, a usted y a todos los televidentes. También está con nosotros la señora directora del ICT, la doctora Marta Lucía Villegas Botero. Doctora Marta Lucía, bienvenida. Gracias, buenas noches para todos. Y nos acompaña el director del SENA, el doctor Luis Alfonso Hoyos, también, doctor Luis Alfonso, también repite en una. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un gusto estar aquí de nuevo, John Jairo. Un saludo a todos los televidentes y por favor, ahorrese el doctor. Bueno, muy bien, entramos en materia. Entonces, Ministra, usted esta semana se anunció lo que tiene que ver con el ajuste en las tarifas, en las matrículas para el año 2013. Entonces, básicamente, ¿a quién va a dirigir ese ajuste? ¿De qué porcentaje estamos hablando en el ajuste en el tema de matrículas? Así es, John Jairo. Evidentemente, esta semana emitimos desde el Ministerio de Educación Nacional la resolución donde se fija el incremento de las tarifas para matrículas y pensiones de los colegios privados de Colombia a partir del año 2013. ¿Con qué criterios fijamos nosotros estos incrementos de las tarifas? En primer lugar, teniendo en cuenta la calidad de la educación que ofrece cada institución educativa. En segundo lugar, atendiendo el régimen al cual pertenece esa institución educativa, si está en régimen controlado, si está en régimen vigilado, con libertad regulada o con libertad vigilada. El tercer criterio que tuvimos en cuenta, por supuesto, son las condiciones socioeconómicas de los hogares, porque queríamos impactar lo menos posible las finanzas de los hogares. Y por último, importantísimo, las expectativas en términos de inflación para el presente año. Todos esos elementos se tuvieron en cuenta, entonces, para fijar la estructura tarifaria de incremento para matrículas y pensiones, insisto, de los colegios privados de Colombia. ¿Es entre un rango entre…? El rango que establece el decreto va entre un 2%, que es lo máximo que pueden cobrar los colegios que tienen régimen controlado, hasta un 4%. Es lo máximo que un excelente colegio de Colombia puede cobrar, teniendo en cuenta los criterios que acabo de mencionar. Ello da, entonces, que el promedio ponderado del incremento de tarifas para matrículas y pensiones para el próximo año sea del 3.1%. En promedio. Así es. Muy bien. Y usted reitera que es colegios privados. ¿Qué pasa con los colegios públicos? Sí, es importantísima esta distinción y esta precisión, porque todos los colombianos saben, todos los padres de familia saben, todos los estudiantes de Colombia saben, que gracias a la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos en esta administración, a partir de este año hay gratuidad total en todos los colegios oficiales de Colombia. No se le puede cobrar ni un solo peso a un padre de familia, ni por matrícula, ni por pensión, ni por costos educativos, desde el grado 0 hasta el grado 11. Por eso, entonces, la invitación que yo le hago a todos los padres de familia es que, por favor, no dejen a sus hijos sin estudiar. El niño o el joven que no está yendo al colegio, que no está matriculado, por favor, llévenlo a la escuela más cercana. La gratuidad es total, no les pueden cobrar ni un solo peso, ya insisto, por ningún tipo de costo educativo. Esta es una política, sin lugar a dudas, de gran impacto social. Buscamos con ello y hemos logrado un sueño que teníamos todos los colombianos, y es poder tener algún día la educación a nivel de preescolar básica y media totalmente gratuita. Y ese sueño ya lo logramos en esta administración, en este gobierno de la prosperidad. Muy bien, doctora Marta Lucía Villegas, directora del ICTEX. Bueno, ya comienza mañana, mes de octubre, ya estamos en la última parte del año, ya comienza a no haber en los periódicos inscripciones abiertas en todas las universidades, y obviamente es el momento para, no sé si es el momento para uno querer aspirar, querer matricularse y querer ir a hacer las gestiones ante el ICTEX para créditos. Entonces, eso ya se está comenzando a mover, ¿y qué opciones hay en esa materia, doctora? Bueno, nosotros abrimos inscripciones el 5 de noviembre. ¿Por qué? Porque durante este tiempo las personas se inscriben y están admitidas para esa época. Entonces, vamos a tener inscripciones a partir del 5 de noviembre en la página web, www.ictex.gov.co, con créditos de pregrado, créditos de posgrado, becas en el exterior, en fin, todas las modalidades que tiene el ICTEX. Muy bien, y digamos, a partir de noviembre, pero hoy es simplemente información a través de la página. Sí, sí, en este momento, ¿por qué? Porque ya nosotros dimos todos los créditos del segundo semestre del año 2012, y a partir del 5 de noviembre abrimos los créditos para el año 2013, desde noviembre hasta febrero. Entonces, hay que consultar cuáles son los calendarios, dónde está la universidad, en qué, digamos, comités va a estar la universidad a la que aspira, o la institución técnica o tecnológica, y todos los requisitos están en la web. Muy bien. Doctor Luis Alfonso, también de nuevo, bienvenido. Y, bueno, en materia del SENA, ¿qué tenemos en ese momento, verdad, cuando comienza el último trimestre del año, y donde ya comienza todo el mundo a pensar en lo que viene en materia de educación para el 2013? John Jairo, el SENA cada día más comprometido con los colombianos. Usted sabe que un propósito fundamental de este gobierno es que haya más empleo, menos pobreza y más seguridad. Y para que haya menos pobreza es fundamental la formación, la educación y, sobre todo, la formación para el trabajo. ¿Qué está haciendo el SENA? Buscando todos los días mejorar y tener más cupos y con mucha más calidad. La próxima convocatoria que vamos a hacer serán los días 8 y 9 de noviembre. Vamos a ofrecer más de 80.000 cupos de formación técnica y tecnológica para empezar en el primer trimestre del año entrante. Es un tema muy importante. Y con un elemento adicional. Para el año 2013, dentro del gran esfuerzo de inclusión social para reducir pobreza, ayudar a crear una gran clase media y poder desgenerar más equidad, va a empezar a funcionar el programa Bencos Bioho, que significa que aquellos bachilleres del nivel 1 del CISBEN que están terminando en el programa Familias en Acción podrán tener acceso preferencial y gratuito al SENA. Esto lo vamos a informar ampliamente a través de nuestra página web, de los medios de comunicación, de la página de la presidencia. Entonces, como mensaje importante a los colombianos, los que están interesados en formación técnica y tecnológica, la siguiente convocatoria, 8 y 9 de noviembre. Y estamos trabajando ya con todo el equipo de Familias en Acción para abrir los cupos para los bachilleres. Y aprovecho este momento, John Jairo, para lo siguiente. Hemos recibido a través de Urna de Cristal muchas solicitudes de información específica. Ya hemos recibido con usted varios centenares. Contestaremos a cada uno individualmente, porque los mensajes que se responden esta noche no alcanzan a ser todos. Y si alguien tiene algún tema adicional, pueden escribirme a mi correo que es luis.hollos.sena.edu.co que siempre tratamos de responderlos en 24 horas. Yo respondo directamente el correo y entonces si hay inquietudes que esta noche no se pueden responder, con el mayor gusto a través del correo, personalmente lo responderemos. Muy bien, iremoslo repitiendo en el transcurso del programa, pero vamos a saludar a esta hora a María Marcela Puerto, en Bogotá. María Marcela, muy buenas noches. ¿Aló, María Marcela? Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenida a Urna, su pregunta. Gracias, me gustaría saber cuál es el control que se ejerce en los incrementos que se hacen a las tarifas en la educación privada. Muchas gracias, Marcela. Muy buena pregunta, ministro. Bueno, su pregunta es muy relevante. Es importante que María Marcela y todos los colombianos tengan absoluta claridad de que quienes tienen la responsabilidad de administrar la educación en nuestro país son los 32 gobernadores de los departamentos con sus secretarías de educación y 62 municipios, los grandes de Colombia, con más de 100 mil habitantes, con sus secretarías de educación. Entonces, ¿quiénes tienen la obligación legal de velar por que el incremento de tarifas sea el que se aprobó y se estipuló por parte del ministerio? Son las secretarías de educación. Entonces, yo invito a todos los padres de familia para que si tienen alguna queja, por favor, vayan a la Secretaría de Educación de su municipio o del departamento y pongan la queja si consideran que se está haciendo o se ha hecho un incremento que no fue él autorizado. Es importante que se sepa que para poder definir qué incremento tiene cada colegio, que como les dije, va desde un 2% hasta máximo un 4%, pues el rector primero tiene que hacer una autoevaluación institucional de su propia institución educativa y con base en eso, entonces se define cuál es el régimen que le aplica, siguiendo en los lineamientos del Ministerio de Educación. Pero además, el rector tiene que llevar con base en los criterios de la autoevaluación, cómo le fue en las pruebas a ver el año inmediatamente anterior, si quedó en el nivel muy superior o en el nivel superior, si tiene certificaciones de calidad, en fin, todos estos elementos son los que definen lo que yo puedo incrementar en cada colegio. Entonces, el rector va al consejo directivo, le presenta el incremento de las tarifas propuesto a los padres de familia que están en el consejo, a los estudiantes, profesores y demás, y después esa información, una vez aprobado en el seno del consejo, se envía a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación expide una resolución. Esa resolución tiene que estar visible en el colegio, los padres de familia tienen que conocer la resolución donde la Secretaría, en últimas, es quien autoriza el incremento de la tarifa de la matrícula y la pensión para cada institución educativa. Y lo último, le digo a Marcela, si en la Secretaría de Educación va y pone la queja porque considera que el incremento que se definió no es el que dice la resolución o el que está estipulado, pues por favor comuníquese con el Ministerio de Educación Nacional y yo personalmente me encargaré desde mi área de control, vigilancia y control, de ponerme en contacto con la Secretaría de Educación para iniciar las investigaciones correspondientes. Muy bien, la pregunta es don Hernando, doctor. Bueno, realmente nosotros no discriminamos en los estratos en el sentido de que todos los estratos pueden acceder a los créditos del ICETEX y en estratos 1, 2 y 3, es decir, ahí está incluido el estrato 3, tenemos tasa real 0, es decir, que solo cobramos el IPC de cada año, el capital y el IPC, que este año es alrededor del 3.6 aproximadamente, puede que el año entrante pueda ser solo del 3 al año, es decir, esto permite que muchos jóvenes puedan acceder a la educación superior con, digamos, con muchísimas facilidades. Pero muchos jóvenes son de estratos 3 y 4, ahí damos crédito educativo, financiamos, apoyamos con cuota escalonada también, porque eso es para todos los usuarios. ¿Qué quiere decir cuota escalonada? Que cuando la persona termina, tiene inclusive un año de gracia y después empieza a pagar como la mitad de la cuota, ha estado subiendo en la medida que la persona tiene mejores ingresos, porque uno sabe que en los primeros años de egresado pues no hay muy buenos ingresos, entonces, con la cuota escalonada que la implementamos a partir de este año, pues es una ayuda para todos los estratos. El crédito educativo en técnica y tecnológica es 100%, es decir, financiamos la totalidad de la matrícula. Ahí hacemos un llamado a los jóvenes para que miren los programas técnicos y tecnológicos que tanta falta hacen en el país, porque a veces nos quedamos en las profesiones como tradicionales, pero hace muchísima falta gente formada en temas de petróleo, de minería, de muchos temas que el país requiere y que estamos importando muchos profesionales de otros países. Inclusive creo que en el tema de petróleo es casi el 40% de los técnicos y tecnólogos vienen de otros países. Entonces, el ICETEX tiene apoyos y ayudas para todos los estratos, obviamente que damos más posibilidades, facilidades a aquellos de estratos más bajos, a aquellos de escasos recursos económicos, pero cualquier persona de estrato 3 o 4 puede aspirar al ICETEX y puede tenerlo. Saludamos a esta hora a María García en Barranquilla. María, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es para la ministra. En vista que la alcaldía de Chibolo no se preocupa por la educación de los niños, ¿qué posibilidad hay que a través de una fundación se monte una escuela allá en la vereda de Bejucoprieto, donde abarcan más de 5 veredas para un total de unos 250 niños que están sin estudiar, desde 0 grados hasta 5 grados? ¿Qué posibilidad hay que la fundación, la ministra le dé esa posibilidad a la fundación para que monte ese colegio allá en esa vereda? Doña María, ¿dónde fue que nos dijo la alcaldía de dónde? ¿Cómo? ¿En dónde fue que nos dijo en la alcaldía de dónde? De Chibolo, no se preocupa por la educación. Chibolo Magdalena, ¿no es cierto? Sí, Chibolo Magdalena. Entonces, el problema es que no hay dónde ir a estudiar. No hay dónde ir a estudiar. Entonces, la fundación quiere que la ministra le dé esa oportunidad con las becas. Bueno, quiero decirle a Doña Magdalena, que todos los niños y jóvenes en Colombia tienen el derecho de acceder a educación pública, a educación oficial, a educación de buena calidad. Por eso decretamos la gratuidad universal en todo el sistema educativo oficial, que además beneficia a más de 8.600.000 niños y jóvenes, desde el grado 0 hasta el grado 11. Doña María, ¿cómo funciona el sistema educativo? Cuando en un municipio, en un pueblo, el sistema oficial, los colegios oficiales que hay, con sus maestros oficiales, no son suficientes para atender los niños de ese municipio, se autoriza entonces para que se pueda contratar la educación de los niños con instituciones privadas. Entonces, particularmente lo que usted menciona en el municipio de Chivolo, pues es absolutamente inconcebible que estemos ya finalizando prácticamente el año académico y usted nos informe y denuncie, cosa que le agradezco infinitamente, que hay unos niños en este municipio que no han podido acceder a la educación. Me voy a poner en contacto mañana mismo a primera hora con el secretario de Educación de Magdalena, con el gobernador, para ver qué está pasando particularmente en este municipio, porque como le digo, si el colegio oficial o los colegios oficiales del municipio no son suficientes, pues entonces es ahí donde se permite que una institución de naturaleza privada, institución educativa, pues pueda atender a esos niños, obviamente con gratuidad total, no se le puede cobrar tampoco ni un solo peso por la educación a esos niños. Entonces, tomo atenta nota de su denuncia y mañana mismo, a primera hora, me estaré comunicando con el gobernador y el secretario de Educación para resolver este problema. Muy bien, Andrea, ¿tenemos más preguntas por las redes? Don Jairo, así es, tenemos pregunta muy puntual para el señor director del SENA, en arroba urna cristal gov, nos la envía arroba david coes g, nos dice, ¿cómo será la oferta virtual del SENA? ¿Habrán más opciones, más diversidad en los programas ofertados? Doctor, sí, el SENA ha venido ofreciendo actualmente 320 programas en cursos cortos, pero ahora estamos atendiendo un nuevo reto que nos ha solicitado el presidente Santos y es buscar que podamos tener formación técnica y tecnológica en materia virtual. La semana pasada tuvimos la primera convocatoria, quiero anotar, estos son programas de absoluta y excelente calidad y que los ofreceremos, como lo hemos señalado, con registro calificado del Ministerio de Educación. Bueno, esta semana ofrecimos los primeros ocho programas para algo más de 5.000 cupos, se inscribieron más de 60.000 personas, lo que muestra que hay una gran demanda insatisfecha y esto no va a afectar los programas presenciales, los programas presenciales siguen y los fortalecemos cada día, pero hay un grupo de personas que dicen, yo tengo que estudiar a medianoche o por la mañana y tengo que adecuar mi tiempo y esta facilidad me sirve. Con estas más de 60.000 personas que se inscribieron ahora vamos a hacer la selección, los filtros para poder escoger estos primeros grupos y tenemos un equipo de pedagogos y de técnicos para revisar la evaluación de esta primera experiencia. Esperamos que sea muy útil, que nos vaya muy bien, porque en la medida en que funcione bien y vamos mejorando, podremos abrir otras ofertas siempre en esta materia, cuando son técnicos y tecnológicos con previo registro calificado del Ministerio de Educación. Y por otro lado, el SENA permanentemente, según el requerimiento de los empresarios, de los trabajadores, organiza cursos virtuales más cortos para distintas necesidades. Entonces le puedo decir a quien nos escribe a través de urna de cristal que estamos empeñados no solo en seguir con la formación virtual corta, sino dar el salto a lo técnico y tecnológico con niveles de excelencia mundial. Y este primer esfuerzo que acabamos de empezar va a estar completamente monitoreado para garantizar muy buena calidad y de acuerdo con esa experiencia, ver, como nos lo ha pedido el presidente Santos, que lo ampliemos a otros programas en los próximos años. Muy bien, saludamos a Santiago Kemba en Bogotá. Santiago, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, señor. Su pregunta. Mi pregunta o incluso crítica es la siguiente. ¿Por qué si la educación en los colegios públicos es tan buena? ¿Por qué la mayoría de los estudiantes graduados de estos colegios no logran ingresar a las universidades públicas de buena calidad? Ministro. Bueno, precisamente ese es el reto que tenemos desde el Ministerio de Educación Nacional con todas nuestras entidades territoriales, con todos los alcaldes, gobernadores, secretarios de educación y con toda la comunidad educativa, rectores, profesores, padres de familia, de trabajar juntos para que cada vez nuestra educación oficial tenga estándares de alta calidad. Y es por eso que desde el Ministerio de Educación Nacional hemos venido promoviendo en esta administración diferentes estrategias para todos los niveles educativos que van a permitir que poco a poco la calidad de la educación cambie en nuestro país, en las instituciones educativas oficiales. Eso no se va a lograr de la noche a la mañana, pero ya quiero decirle que estamos implementando proyectos muy importantes como Todos a Aprender, focalizado en básica primaria, donde estamos llegando a más de 4.300 establecimientos educativos, los más pobres de Colombia, que están teniendo la calidad más baja, precisamente a acompañar esos establecimientos donde estudian en primaria, porque el foco del programa es para los niños y niñas de primaria, estudian más de 2.350.000 niños. Estamos llegando con textos escolares de matemáticas y lenguaje, con nuevas tecnologías, con programas de formación docente en el aula de clase con acompañamiento de tutores. Estamos garantizándoles la alimentación escolar, el transporte, es decir, es toda una intervención integral y todo ello va a lograr que estos niños mejoren sus niveles de aprendizaje. Igualmente, a nivel ya del bachillerato y de la media, pues estamos implementando otras estrategias muy focalizadas en innovación, en el uso de las TIC, en formación docente, para que los jóvenes estudiantes cada vez mejoren sus conocimientos y su aprendizaje. Muy bien, también tenemos en una de cristal la participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. Mi nombre es José Dionisio Pérez y mi pregunta para el gobierno es quiero saber qué ha hecho el gobierno para mejorar el nivel de educación para los estudiantes universitarios en Colombia. Ministra, esa es la pregunta de José en las calles de Colombia, qué se ha hecho para mejorar la calidad de la educación en el nivel universitario. Bueno, estamos trabajando a las manos de nuestras instituciones de educación superior, que son 286 en Colombia, para apoyarlos, obviamente respetando su autonomía, a través de distintas estrategias que ayudan a mejorar la calidad de la educación en esas instituciones. Desde el Ministerio hemos venido haciendo convocatorias para que las instituciones de educación superior que hoy no tienen acreditación de alta calidad puedan llegar a tenerla, ojalá en el menor tiempo posible, con el acompañamiento del Ministerio, pero también de las universidades que tienen acreditación de alta calidad. Estamos acompañando también mediante convocatorias a las instituciones para que los programas que hoy en día no tienen acreditación de alta calidad lo lleguen a tener lo más rápidamente posible con programas de asesoría, asistencia técnica. La buena noticia que tenemos para Colombia es que ha venido mejorando de manera ostensible la calidad en educación superior. Hoy más de 600 mil estudiantes del millón 800 que estudian a nivel de educación superior estudian en instituciones que tienen acreditación de alta calidad o estudian en programas que tienen acreditación de alta calidad. ¿Ello qué quiere decir? Que tienen estándares de calidad de clase mundial. Hemos creado también un fondo para financiar formación de los maestros de alto nivel para que puedan realizar sus programas de maestría y programas de doctorado. Estamos acompañando a las universidades para que utilicen las TIC dentro de sus modelos pedagógicos. Y algo importantísimo, estamos promoviendo programas de internacionalización en la medida en que nuestras universidades se internacionalicen vamos a mejorar la pertinencia de la educación en Colombia y vamos a mejorar la calidad de la educación en Colombia. Y por supuesto con conciencias permanentemente se hacen convocatorias para promover investigación de alto nivel y ello impacta también la calidad de la educación. Muy bien, saludamos a Wilmer Martínez en Medellín. Wilmer, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Ministra, la pregunta que quería hacerla era cuál es el trabajo articulado que se va a hacer con el tema de jornada complementaria desde el Ministerio de Educación con la ciudad de Medellín. Y se lo pregunto porque en el evento que tuvimos con Juanes en el cual estaba yo presentando ya en Ciudad Bolívar, usted me estuvo hablando sobre las diferentes políticas que podía tener el Ministerio en el tema de jornada complementaria. Ministra, veo que usted habló con Wilmer en algún momento. Qué bueno Wilmer volver a hablar con usted. Bueno Wilmer, una de las estrategias precisamente que busca mejorar la calidad de la educación es precisamente lograr que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un uso adecuado, productivo y sano del tiempo libre. En muchos colegios, sobre todo en ciudades grandes, tenemos más de una jornada, tenemos dos jornadas y a veces hasta tres jornadas en el menor de los casos. Entonces, a través de jornadas complementarias o jornadas extendidas, estamos trabajando de la mano con las secretarías de educación, con las cajas de compensación familiar, con organizaciones sociales, con fundaciones, para que en la contra jornada esos niños cuando salen del colegio a la una de la tarde, en las horas de la tarde, puedan tener clases de lúdica, de danza, formación en TIC, formación en una segunda lengua, en fin, que puedan utilizar el tiempo libre de una manera sana, productiva y eso va a permitir generar mejores niveles de convivencia y mejores condiciones en general para el aprendizaje. Entonces, con cada Secretaría de Educación estamos apoyándolo de forma diferente porque cada secretaría o cada municipio tiene sus particularidades, pero eso es lo que estamos promoviendo, alianzas en las entidades territoriales para que se lleven estas alianzas con diferentes tipos de instituciones, para ir generando esta oferta de jornadas complementarias o jornadas extendidas para nuestros niños y jóvenes que más lo necesitan. Saludamos a Humberto Vélez en Armero, Tolima. Humberto, muy buenas noches. Saludamos a Humberto Vélez en Armero, Tolima. Muy buenas noches, caballero. ¿Cómo me la ha ido? Muy bien, sí, señor. Era para hacerle una preguntita a la directora del ICT. Tengo un hijo estudiando por medio del ICT en medicina y tengo otro que quiere estudiar. ¿Sí hay la posibilidad? ¿Dónde quiere estudiar su hijo Humberto? Él quiere ser un curso de técnico de petróleo. ¿Ya tiene un hijo con crédito del ICT y tendría otro? ¿Es que sí es viable aplicar otro crédito del otro hijo? Absolutamente. Es supremamente fácil y muchas familias tienen dos y tres hijos apoyados con el ICT. De hecho, conozco familias de hace algunos años que hasta cuatro y cinco hijos pudieron estudiar gracias al ICT. Es muy fácil. Todo se hace por la página web, tal como lo hizo su hijo. Magnífico que vaya a estudiar una tecnología o una educación técnica en petróleo. Me parece que eso es necesarísimo para el país. Es una persona que con seguridad va a tener puesto, yo creo que inclusive antes de terminar. Entonces, puede hacerlo perfectamente. Como le digo, a partir del 5 de noviembre se puede inscribir en la página web. Bueno, lo primero es que se tiene que presentar y tiene que pasar porque nosotros otorgamos el financiamiento una vez la persona ya ha accedido. Y ha hecho el trámite. Pero es sumamente fácil, no tiene que ir a ninguna oficina, no tiene que llevar ningún papel, simplemente hace la solicitud por la página web. Si nosotros pedimos un codeudor, que quiero aclarar una cosa, no es un codeudor para respaldar una deuda propiamente dicha, sino que inclusive pedimos que sea el papá, la mamá, alguien que lo respalde más, digamos, en la posibilidad de superar cualquier problema, cualquier inconveniente que tenga el joven, que a veces no se retire de estudiar, no se requiere finca raíz, no se requiere tener cuenta de ahorro, no se requiere nada de eso. Únicamente que no esté reportado como deudor moroso. Pero le quiero decir, 95% de los usuarios nuestros tienen el codeudor aprobado siempre por primera vez. Así que la persona que, digamos, respaldó al hijo, el que está estudiando medicina, el hijo de Humberto, sí. Puede hacerlo también para este segundo joven. Así que, pues hay todas las posibilidades, y le quiero decir 100% apoyo con la matrícula para educación técnica y tecnológica. Tasa real cero, si es estrato uno, dos o tres, es decir, que solo paga el IPC y el capital. Un año de gracia, el doble del tiempo para pagar, cuota escalonada, si tiene SISBEN, tiene subsidio de 653 mil pesos semestrales durante toda la carrera, y con donación de la cuarta parte de la deuda por solo terminar, o 100% de la deuda, si tiene una de las mejores pruebas CAES en cualquier de las modalidades en la que esté estudiando. De manera que hay muchísimas ventajas para estos jóvenes. Y a esta hora se conecta. Ah, o se va a complementar, Ministro. Sí, yo quisiera decirle además a don Humberto y a todos los colombianos, que gracias a la decisión que se tomó en esta administración del presidente Santos de disminuir la tasa de interés real igual a cero y que sea igual a cero, entonces se benefician en estos momentos más de 237 mil estudiantes. Estudiantes que en estos momentos tienen un crédito del CETEX y no han terminado todavía su carrera, pero también los estudiantes que ya terminaron su carrera, que ya están trabajando y que ya comenzaron entonces en la fase de pago del valor del crédito. Entonces, esta es una noticia muy importante para Colombia, porque definitivamente esto es lo que demuestra es el compromiso de este gobierno por generar condiciones para que especialmente los estudiantes de menores recursos en nuestro país puedan tener acceso a una educación, a una educación de calidad. Y un instrumento poderosísimo, sin lugar a duda, es el crédito educativo del CETEX con las nuevas condiciones, como ya lo explicó la doctora Marta Lucía. Muy bien, y a esta hora se conecta en una de cristal, Alexis Borges de Yopal. Don Alexis, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Le da un cordial saludo a toda la mesa directiva del canal institucional. Muy bien, señor, bienvenido. Ok, la pregunta es la siguiente. Resulta que nosotros aquí en Casanare, que era la ministra, hablaba de la audiencia pública de Unitrópico. Unitrópico es la única universidad mixta del país. Con el gobierno departamental y la mesa de estudiantes que conformamos aquí del MANI en Casanare, estamos viendo la viabilidad de transformar esa universidad en pública. Pero me queda un sinsabor en lo siguiente. Resulta que para ser una universidad pública, hay que tener los estudios de factibilidad y perfectibilidad donde tienen que crear los aportes permanentes tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental. El gobierno departamental de Casanare dejó una partida. Lo que nos gustaría saber es qué partida piensa dejar el gobierno nacional para la posible universidad pública para el Casanare. Ministra. Bueno, don Alexis, ese es un tema que evidentemente nosotros estamos estudiando desde el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos un equipo conformado por abogados y también por técnicos desde el punto de vista financiero para analizar de la mano de la comunidad de Yopal, particularmente con el gobernador del departamento, con el Consejo Superior de Unitrópico, con el rector de la universidad, cómo podría ser ese proceso de transformación para que Unitrópico se convirtiera en una universidad de carácter público. Lo que ello significa desde el punto de vista legal, los requisitos que tendrían que cumplirse, pero por sobre todo también cuáles son los compromisos que habría que adquirir de manera permanente desde el punto de vista presupuestal. En estos momentos estamos en pleno análisis de esta circunstancia y por supuesto yo no me podría comprometer en estos momentos con ningún tipo de aporte de carácter permanente por parte del gobierno nacional. Entonces, estamos, pues, como le digo, analizando el tema y todavía no hemos llegado a conclusiones. Muy bien, hablamos con Juan David Soto a esta hora desde Campo Ballenas en La Guajira. Don Juan David, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Una de Cristal y Correa Saludos de Campo Ballenas. ¿En qué parte queda exactamente La Guajira? Mire, lo que pasa, yo laboro en Campo Ballenas, es el lugar donde se saca el gas natural, el cual se transporta para el interior del país, la región Caribe y la región de Venezuela. Ok. Pero ahora no alcanzaron a sentir el temblor de hoy, ¿no? No, señor, no hubo nada por acá, gracias a Dios. Muy bien, su pregunta, Juan David. Mi pregunta es para el doctor Luis Hoyos. Mi pregunta es, ¿qué diferencias existen en las carreras tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumentación industrial y tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumental industrial? Se emitirá por el SENA. Muy bien, doctor Hoyos. Muchas gracias, Juan David. Mire, Juan David, esa pregunta que usted está haciendo la recibimos a través de urna de cristal y como hay varias diferencias técnicas, lo que hicimos fue explicarla detalladamente, le vamos a colocar la respuesta a su correo, pero además la vamos a publicar mañana a primera hora en la página del SENA, al igual que las otras. Y ahí se explica cuál es el contenido de cada una, porque hemos visto que hay algunas diferencias que parecieron muy sutiles, inclusive hay una que se refiere a un curso complementario. Entonces, a su correo le damos la respuesta completa y mañana para los demás colombianos que estén interesados, la colocamos también en la página del SENA, junto con los otros temas que nos lleguen, que la pondremos para conocimiento público en la página www.sena.edu.co. Muy bien, también en una de cristal tenemos la participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. Mi nombre es Marco Antonio Ruiz Cascante. Mi pregunta al gobierno es la siguiente, ¿cómo apoyaría el gobierno los procesos educativos a los profesionales que terminan con crédito del ICTEX para que sigan su continuidad en el proceso de especialización o maestría? Muchas gracias, Marco Antonio. Entonces, una pregunta para maestrías, especializaciones, ¿cómo más se les sigue ayudando a las personas? Sí, el ICTEX tiene financiamiento para posgrado hasta, en Colombia, hasta 40 salarios mínimos, esto es 68 millones de pesos aproximadamente para un posgrado que creo que alcanza, pues yo diría que para el 99.9% de los posgrados en el país en financiamiento. Este financiamiento se da pagando una parte en época de estudios y la otra queda hasta para pagar en cinco años después de terminar la maestría o la especialización. También tenemos en el exterior financiamiento para posgrados en el exterior, tenemos becas internacionales, más de mil becas internacionales en 40 países, la posibilidad de mejorar un idioma también en cualquier otro país del mundo, tenemos pues muchas posibilidades tanto de cursos cortos como de de becas para maestrías o para doctorados y también a través de conciencias el ICTEX administra recursos para conciencias para doctorados en muchas partes del mundo pues con un financiamiento que realmente es importantísimo, es un financiamiento que en muchos casos llega hasta 200 o 250 millones de pesos por estudiante el financiamiento de un doctorado en el exterior. Esto pues es un programa de conciencias pero que lo administra el ICTEX. De hecho también el ICTEX administra muchos otros fondos de alcaldías, de gobernaciones en los cuales hay programas de posgrado en el exterior o pasantías internacionales. Ahí le aconsejaría que mirara la página web con despacio porque hay realmente muchas oportunidades tanto con recursos del ICTEX como con recursos de asociados al ICTEX de fondos en administración con seguridad que va a encontrar la posibilidad de hacer un programa en Colombia o en el exterior con apoyo del ICTEX y de muchos de los asociados del ICTEX. Muy bien, Andrea, ¿tenemos más preguntas para redes? Sí señor, tenemos nuevamente pregunta a través de Twitter de arroba David Góes G que nos dice lo siguiente, ¿qué acciones ha tomado el gobierno y el SENA para cumplir la ley 1448 y abrir cupos de educación superior a las víctimas? Muy bien, ministra, doctor Hoyos. Mire, puede ingresar al SENA el primero de marzo por la designación que me hizo el presidente, el 29 de marzo sacamos ya nuestra circular interna que hizo efectiva esta ley y ¿qué estamos haciendo? El 20% de toda nuestra formación titulada, es decir, la formación de técnicos y de tecnólogos la entregamos preferencialmente a la población víctima. Ustedes saben que en el SENA para ingresar a toda esta formación técnica hay que pasar por concursos abiertos donde se hace una selección objetiva pero para poder darle un beneficio especial a quienes han sufrido han sido víctimas por violencia, por secuestro, por desplazamiento, por toda esta tragedia que ha significado la violencia el SENA ya está actuando en esta materia. Hoy ya tenemos más de 40 mil colombianos víctimas de la violencia en formación técnica y tecnológica. El año entrante vamos a tener cerca de 450 mil cupos en toda la formación técnica y tecnológica del SENA. Eso significa que de entrada 90 mil cupos van a estar dedicados exclusivamente a la formación para la población víctima. obviamente pueden presentarse a los programas regulares y allí pueden entrar otros más pero creo que es una forma efectiva y es el programa más grande que tiene hoy Colombia dedicado en este nivel de formación técnica y tecnológica a la población víctima. Además de eso tenemos muchos cursos complementarios este año por ejemplo en el primer semestre ofrecimos cursos cortos a más de 300 mil personas sobre todo afectadas por el desplazamiento pero para su punto concreto la respuesta es desde el 29 de marzo oficialmente esta entidad destina uno de cada cinco grupos a la formación víctima y hoy tenemos 40 mil personas víctimas de la violencia en esa formación y para el año entrante serán 90 mil. Ministro ¿ustedes tienen algún complemento? Sí, precisamente en esa misma línea de dar cumplimiento a esta ley pero no solamente por ello sino por el total convencimiento que tiene este gobierno de trabajar de manera intensa por generar mejores condiciones para que los jóvenes los niños que han sido víctimas de la violencia puedan tener acceso a una educación de calidad quiero decirle que para el próximo año creamos un fondo desde el Ministerio de Educación Nacional por 33 mil millones de pesos y en estos momentos se está debatiendo en el Congreso de la República el presupuesto para el año 2013 y en ese presupuesto el Ministerio de Educación reservó 33 mil millones para crear un fondo precisamente con el ICTX ¿cómo se va a manejar este fondo? a comienzos del año entrante se le trasladarán entonces desde el Ministerio de Educación Nacional esos 33 mil millones de pesos al ICTX para que el ICTX focalice precisamente en la población en los jóvenes víctimas de la violencia estos recursos en condiciones absolutamente subsidiadas y absolutamente preferenciales mucho más de las condiciones que hoy en día tienen los créditos subsidiados del ICTX eso a nivel de Educación Superior de manera que hay una muy buena noticia para los jóvenes víctimas de la violencia en Educación Superior y a nivel de los colegios quiero decirle que en estos momentos estamos atendiendo 702 mil niños y jóvenes que han sido víctimas de la violencia esta población se ha incrementado en el sector educativo en más de 100 mil en los últimos dos años y a esta población la estamos atendiendo con modelos pedagógicos especiales modelos pedagógicos flexibles les estamos dando todo un proceso de acompañamiento no solamente a estos niños sino también a los padres de familia tenemos estrategias especiales para que estos niños que han sido tan vulnerados en sus derechos no nos deserten del sistema y puedan terminar su proceso de formación a nivel escolar de manera que la atención a las víctimas de la violencia es una prioridad total del gobierno de la prosperidad desde Villa del licencio saludamos a Olga Lucía Pardo Olga Lucía muy buenas noches buenas noches gracias mi pregunta es para el doctor Luis Fernando Hoyos quiero contarle que tengo un joven con una discapacidad cognitiva él tiene actualmente 23 años él quiere estudiar y yo lo he postulado le he colaborado postularse en el SENA pero en las dos ocasiones pues no ha sido positivo el proceso no sé qué puedo hacer como para que me puedan ayudar para que él pueda estudiar y pueda pues ser más productivo para él y para su futuro y la otra pregunta es que la oferta de oferta educativa del SENA en Villa del licencio es muy corta estuve averiguando por SENA Sofía y realmente es muy muy poquita pues para las las posibilidades que uno quisiera tener por decir estudiar salud ocupacional o otras alternativas de educación que yo quisiera también postular adelante doctor Olga Lucía el SENA tiene varios programas para población con discapacidad tendríamos que conocer específicamente cuál es la razón por la cual no se ha podido ofrecer una respuesta específica para este joven que usted menciona de 23 años con una dificultad cognitiva nosotros tenemos programas con población invidente es decir gente ciega con discapacidades físicas tenemos programas mucho en materias informáticos en temas de comercio en temas de salud ocupacional lo que le propondría es escríbame a mi correo luis.hollos arroba sena.edu.co para poderme enterar en detalle saber cuáles son las razones de la negativa de pronto no tenemos un programa específico para ese nivel especial y podríamos buscar si no está en nuestras manos que otra entidad lo pudiera hacer y en cuanto al segundo tema de la oferta insuficiente en Villavicencio como usted lo ha señalado y menciona específicamente salud ocupacional hemos venido fortaleciendo nuestros programas en todo el país también cuénteme si hay algún programa especial por ejemplo en salud ocupacional que es uno de los que más demandados tenemos hoy en Colombia junto con los de biotecnología nanotecnología gastronomía mecatrónica los de salud ocupacional son de los más demandados entonces me puede contar qué dificultad específica ha tenido para revisarlo nosotros en el SENA estamos buscando responder de la mejor manera ante la demanda y si hay un faltante importante pues nos sentamos con la regional y con ustedes en la zona para poder crear nuevos programas o fortalecer los que existen entonces usted puede escribirnos tenemos un equipo muy competente usted sabe que el SENA está muy comprometido en este esfuerzo para que el país tenga cada vez más empleo menos pobreza y más seguridad y como la formación para el trabajo es fundamental estamos buscando ser más pertinentes aprovecho para contarle en algunos programas hemos evaluado que tal vez el rendimiento no es el mejor o la pertinencia entonces lo estamos o corrigiendo o cerrando pero el SENA solo quiere ofrecer programas de excelencia y de calidad nos sirve entonces mucho su información tanto en el primer caso del joven que en dos oportunidades no ha sido aceptado con sus problemas cognitivos y la de la otra demanda insuficiente porque eso nos permite escuchar permanentemente lo que está pidiendo la comunidad lo que pide el sector productivo para irnos adecuando y dar la mejor respuesta ¿cómo es de nuevo el correo para que lo escriba y no nos salga mi correo es luis.hoyos arroba cena.edu.co y también ustedes saben que mucha de la información está en nuestra en nuestra página de información general que es www.cena.edu.co y reitero que todas las preguntas que nos hagan se las responderemos en lo posible en las siguientes 24 horas en jesús maría santander saludamos a henry ruiz casa don henry muy buenas noches muy buenas noches señora ministra y doctor director del cena tenemos varias inquietudes acá la principal es cómo acceder al programa leer el cuento doctora señora ministra es un programa muy especial muy bonito nosotros estamos en una zona muy alejada del sur de santander es un cole el cole se llama Lorenzo Trasal del municipio de Jesús María alrededor de 400 estudiantes creemos que cómo acceder a ese programa escribiendo pero que realmente nos tengan en cuenta otro es la universidad industrial de santander la UIS en zona barbosa esa universidad queremos que nos ayude con presupuesto a través de que ya están aprobando el presupuesto de la nación ya que es muy lejos a Bucaramanga a Bogotá para estudiar nuestros hijos hay cargas importantes sobre todo la parte ambiental también en el cena el director del cena agradecemos su colaboración en ver el santander tenemos un centro regional muy bueno y queremos que nos ayude con las carreras ambientales a raíz de que le cortaron el presupuesto de legalidades petroleras señora ministra y doctor del cena nos hemos quedado muy cortos los niños no están yendo a los colegios porque no hay rutas escolares no hay plata la gobernación de santander no ha girado recursos y los municipios son muy cortos en eso el municipio de Bolívar Santander es el único municipio que no tiene un bus escolar es el municipio de Bolívar es un municipio de 160 veredas y queremos que nos colabore en cómo acceder a un servicio a un bus escolar señora ministra le agradecemos la felicitamos por su trabajo por su gran gestión que ha hecho el frente del ministerio don Henry usted a qué se dedica yo soy líder soy concejal fui concejal en Bolívar y soy comerciante yo me dedico conozco bien la problemática de la provincia de Santander y del sur de Santander muy bien ministra bueno muchas gracias don Henry quiero decirle que usted ha planteado tres temas muy importantes para el sector educativo y que pues forman parte esencial de la política en primer lugar como usted bien lo mencionaba estamos nosotros implementando el programa en todo Colombia que se denomina leer es mi cuento que es el gran plan nacional de lectura y escritura que buscamos nosotros que los niños y jóvenes de nuestro país sean niños lectores si nosotros logramos eso a estos niños se les va a desarrollar su capacidad cognitiva de aprendizaje de pensamiento crítico es decir van a poder ser mejores seres humanos y desarrollarse como ciudadanos entonces para lograr este propósito hemos focalizado 6.900 instituciones educativas en todo Colombia para llegar con que primero una colección de libros lo que llamamos una biblioteca escolar 256 libros maravillosos no textos escolares sino libros para que los niños de todas las edades amen la lectura el segundo componente es formación de maestros porque en estas escuelas vamos a formar a los maestros para que promuevan la lectura y el trabajo también va a llegar a desarrollar programas con los padres de familia para que los padres fomenten la lectura en el seno del hogar hay otro componente también muy importante y tiene que ver con movilización de estudiantes ya mayores de los grados 10 y 11 para que se vinculen por supuesto también en esta gran iniciativa de convertir a Colombia en un país de lectores y de escritores la focalización ¿cómo la hemos hecho? la hemos hecho sobre la base de aquellas instituciones educativas que con base en los resultados de las pruebas a ver pues tienen los menores los más bajos resultados particularmente en las competencias de lectura y en la competencia de escritura pero con mucho gusto usted me manda el dato de su institución educativa que según veo está en una situación bastante compleja en el sector rural en Santander y yo con mucho gusto en coordinación con el secretario de educación del departamento hacemos que esta colección semilla con el programa de formación docente llegue a esta escuela que tanto lo necesita el tema de transporte escolar esta es una necesidad sentida y que he venido yo haciendo con los mandatarios locales quienes financian el transporte escolar son los mandatarios locales se giran recursos del gobierno nacional pero también con recursos propios pues bien he estado haciendo toda una labor de promoción con todos los mandatarios a nivel territorial para que los recursos de regalías dejen también un componente para invertir en educación para invertir en transporte escolar en alimentación escolar en un fondo para formar a nuestros bachilleres cuando salen del colegio puedan seguir estudiando a nivel de educación superior entonces usted ayúdeme ayúdeme a promover en su departamento una gran cruzada para que también dejen recursos de regalías para financiar la educación y por último frente a la UIS quiero decirle que este gobierno ha hecho también esfuerzos bien importantes para aumentar el financiamiento a nuestras universidades públicas en el año 2012 les giramos 227 mil millones adicionales un 10% frente al año inmediatamente anterior a todas las universidades públicas de Colombia les giramos 2.4 billones de pesos y a la UIS en particular les giramos 97 mil millones un 8% entonces pues estamos trabajando para que a todas nuestras universidades públicas les lleguen más recursos para su financiamiento director bueno como usted lo ha mencionado hay necesidades importantes pero también sabe que el SENA ha estado muy vinculado en la zona en el departamento de Santander tenemos 8 centros desde los cuales atendemos los 87 municipios usted mencionó el de Vélez es un centro que existe desde hace 15 años y que ha venido creciendo en su atención a la comunidad y a la población allá inclusive es uno de los directores que más tiempo ha durado el subdirector del centro lleva 15 años y está buscando mucho ampliar los programas tanto de jóvenes rurales como de articulación con la media precisamente esta semana el jueves y viernes estuvimos el jueves con la ministra de educación en Bucaramanga revisando los programas de articulación con la media yo le voy a pedir a nuestro equipo regional que es muy diligente allá con el director regional y el subdirector del centro que revisen los programas que usted ha mencionado de la necesidad tanto en Jesús María como en Bolívar en Barbosa y desde Vélez como se irradia a la zona es posible que algunos programas no estén en ese propio centro pero como tenemos 8 centros en el departamento y otros en el país si hay una necesidad específica en materia de formación ambiental que no esté en ese centro podemos utilizar el apoyo de otros centros del país pero ya para ver el detalle entonces yo lo voy a pedir a nuestro subdirector en la zona en Vélez y al director regional que se contacten con ustedes para ver los casos específicos mencionados tanto en Jesús María como en Bolívar le aprovecho para contarle que recientemente nos reunimos con las autoridades de Barbosa para poder ver los temas específicos pero trabajaremos con el mayor entusiasmo y espero que mañana mismo nuestros equipos de la región pueden estar en contacto con los interesados de los cuatro municipios y le invito a usted a que se comunique tenemos puertas abiertas allá y es un equipo muy diligente del SENA en la región muchas gracias doctor desde Fusagasugá nos llama Marta Patricia Ayala Marta Patricia muy buenas noches buenas noches bienvenida a su pregunta gracias la pregunta es para la directora del ICT es que quisiera saber lo que sucede es que mi hija quiere estudiar medicina nosotros vivimos en Fusagasugá y ella ella que ella pues ahorita se va a presentar a la nacional pero pues como sabemos pasar en la nacional es un poquito complicado entonces hemos pensado en el plan B es que ella pueda irse a una universidad sacando un crédito con el ICT pero nos damos cuenta que pongamos estuvimos mirando en la universidad militar donde las matrículas pues para medicina son muy costosas y nos damos cuenta que el ICT presta hasta cierta cantidad de dinero porque es el tope entonces yo quisiera saber si hay algún algún medio alguna forma en que digamos ella pueda tener solicitar el crédito y que no nos quede pues como tan pesado las cuotas porque igual ella no ella no o sea no no se no se podría adquirir el crédito total muy bien Marta Patricia bueno quisiera quisiera comentarle como dos cosas lo primero es que si digamos si se puede acceder a una universidad pública y la persona requiere un crédito de sostenimiento también lo tenemos para que veamos que no solo pues nuestro apoyo es para los jóvenes que van a universidades privadas de ninguna manera incluso en universidades públicas tenemos tenemos hoy en día creo que alrededor como de unos casi 20 25 mil estudiantes financiados en sostenimiento en universidades públicas cuando vienen de otras partes porque igual puede ser que la matrícula sea pequeña pero que requieran para el sostenimiento eso como primer punto en cuanto a al financiamiento de la matrícula para estratos 1 y 2 nosotros financiamos el 75% del valor de la matrícula en universidades en programas universitarios programas técnicos y tecnológicos 100% del valor de la matrícula efectivamente pues hay un digamos una cuarta parte que si corresponde a la persona pagarlo en la universidad que muchas veces se los permiten pagar en cuotas mensuales digamos con alguna facilidad ¿por qué realmente nosotros no prestamos el 100% en la universidad primero hacemos mucho incentivo pues damos mucho incentivo a la institución pública perdón a los programas técnicos y tecnológicos y en cuanto a universitarios pues prestamos hasta un 75% porque también buscamos que muchos otros pues se puedan favorecer hay casos de universidades que inclusive el 25% les permiten financiárselo a largo plazo o inclusive hasta se los condonan de acuerdo con las condiciones académicas de los jóvenes hay que mirar todas las opciones pues está la universidad militar pero también hay otras universidades en el tema de medicina que a lo mejor si es buen estudiante puede tener la posibilidad de llegar a una universidad aún con el financiamiento del ICETEX y financiamiento de la universidad entonces miren todas las opciones hay muchas posibilidades y bueno ahí nosotros lo que pedimos a los jóvenes es que tengan buen rendimiento académico porque el que hace esfuerzo pues también nosotros le ayudamos y le apoyamos Andrea como para cerrar tenemos una última pregunta creo que por Twitter nos da paso precisamente para cerrar ya el programa sí señor tenemos pregunta que nos envía Marcos Méndez arroba Marcos SR38 y nos dice cómo es el sistema de seguimiento a los recursos que se entregan por gratuidad en la educación Ministra y una vez para el mensaje final esa pregunta es muy importante como este año creamos o establecimos la gratuidad universal para todos los colegios oficiales de Colombia desde el grado 0 hasta el grado 11 en razón de esta política este año le giramos directamente por primera vez a los colegios de manera directa 520 mil millones de pesos se los giramos a todas las instituciones educativas oficiales de Colombia a sus fondos de servicios educativos entonces qué tienen que hacer los padres de familia y ese es un llamado que yo les hago encarecidamente que ejerzan control vigilancia seguimiento veeduría sobre esos recursos muy importantes que le ha llegado a cada institución educativa oficial cada institución tiene la obligación de tender en sitio visible en su cartelera cuánto le giramos este año si uno compara lo que le giramos este año a todo Colombia a todas las escuelas es mucho más del doble de lo que le giramos el año inmediatamente anterior entonces cada rector tiene la obligación de coger los recursos que le giramos llevar un proyecto de inversión al consejo directivo donde están los padres de familia estudiantes profesores representados presentar la propuesta de cómo se van a invertir esos recursos de gratuidad y los padres de familia los estudiantes tienen la obligación de pedirle cuentas pedirle cuenta de ese rector de cómo se van a invertir esos recursos que le giramos por concepto de gratuidad y un último pedido por favor padre de familia si usted no ha llevado su hijo a matriculárselo a matricularse llévelo a la escuela más cercana la gratuidad es total tenemos que seguir en esta cruzada nacional de lograr que no se nos quede ningún niño ni ningún joven de Colombia sin asistir al colegio sin ir a clases hay gratuidad universal por favor llévelo a la institución educativa más cercana en su municipio o en su vereda muchas gracias ministra doctora Marta Lucía su mensaje final y con el compromiso de que a finales de octubre hacemos de nuevo una de cristal para mirar ya toda la apertura de créditos todas las solicitudes inscripciones todo este tema doctora sí bueno pues el mensaje es para los jóvenes y para los padres de familia hoy la educación superior es una es decir es una necesidad hoy un joven que no adelanta una educación terciaria pues va a ser difícil que logre tener una proyección futura para él y para su familia hay muchas oportunidades no son solo las pues digamos los programas tradicionales hay muchos programas técnicos tecnológicos excelentes que el país necesita pero se necesita también calidad calidad en los jóvenes la búsqueda de mejores resultados académicos estudiar con un propósito tener sentido de futuro y hay que los padres de familia tienen la obligación no es simplemente una digamos una liberalidad sino que tienen la obligación de darle a sus jóvenes a sus niños esa visión de futuro porque es lo único que nos permite crecer tener todo el incentivo para ser mejores y de eso se trata esta invitación doctor Luis Alfonso muchas gracias también por estar en una de cristal de nuevo y su mensaje final gracias John Jairo para mejorar en la vida para progresar para poder tener un empleo un negocio el mejor mecanismo es la educación y la formación para el trabajo eso requiere disciplina y esfuerzo de las personas y también un trabajo del Estado el SENA que es una institución que los colombianos queremos mucho está en permanente mejoría para poderle dar más posibilidades a los colombianos especialmente a los de sectores populares y medios queremos seguir trabajando escuchando a los ciudadanos para mejorar todos los días y por favor estar muy atentos para la convocatoria de 8 y 9 de noviembre que es la de los 80 mil nuevos cupos en formación técnica y tecnológica para empezar el siguiente año un llamado muy especial a todos los bachilleres de familias en acción porque el programa Bencos Riojo quiere hacer un gran esfuerzo de inclusión para crear una gran clase media en Colombia y eso se logra con educación y con formación para el trabajo y le quiero decir a los colombianos que esta institución que es el SENA tiene miles de personas aquí trabajando con mucho entusiasmo con mucho amor de patria y buscando todos los días contribuir a transformar este país para que podamos vivir en paz con mucha tranquilidad y superar tantas dificultades y aprovechar los buenos momentos que está construyendo Colombia a ustedes amables televidentes muchas gracias por su atención y por su participación Andrea y la invitación es también para participar porque la participación ciudadana contribuye con un gobierno transparente y eficiente los esperamos la próxima semana en esta urna de cristal Colombia 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 participa la urna está abierta Colombia 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 Gracias por ver el video.